Música Arriba el telón señores, vamos a dar un paseo por algunas de las mejores obras de la temporada teatral Música Ayer, una vez más, fui derrotado por ese renacuajo Es una obra que no tiene una argumentación, digamos, una narrativa aristotélica, es una obra, yo diría, más bien episodica La obra fue motivada por pensar nuestras herencias, las herencias de mi padre, mi madre y de su padre que ya no están vivos Su madre sí está viva, y cómo esas herencias actuaban en nuestra vida y terminó siendo sobre cómo actuaban en nuestra manera de criar Nosotros tenemos un hijo, entonces terminó siendo una reflexión acerca de eso Pero eran herencias que provenían de una tradición de utopías colectivas, de sueños más vinculados a la izquierda Y esa coincidencia nos llevó a tratar de pensar en ese proceso y en cómo terminamos nosotros siendo criados como dinosaurios rojos Y terminamos criando a nuestro hijo como un dinosaurio rojo Ayer no cumplo 40 años, es mi santo, es leal a que murió mi mamá Empezamos sintiendo, creo que los dos también, que esta herencia era inmensa y pesaba Y nosotros, ninguno de los dos va a ser, bueno, yo no le voy a escribir un libro a mi papá, ni le voy a, o sea, lo que le haría es una obra de teatro Y que esa herencia no sabíamos, sabíamos que nos estructuraba, pero casi no la podíamos ni verbalizar Por eso tampoco la podíamos testimoniar, porque estábamos hechos de ella, ¿no? Y que habían partes de esa herencia que queríamos que se quedaran en nosotros La culpa queríamos que se quedara en nosotros Pero no el sueño de justicia social, por ejemplo El poder seguir pensando en que hay un mundo mejor posible, donde todo el mundo tenga educación, trabajo, salud, ¿no? Entonces, eso sí queríamos que pase Entonces, ha sido bien chévere porque nos ha llevado a revisar nuestra propia herencia Y a decantarla de alguna manera también, ¿no? Creo que, no me malentendé, Pérez, ¿ah? Creo que esto del Día de Velasco es difícil Y no quiero que eso me malentienda Yo creo que es necesario buscar alternativas, ¿no? A todas esas festividades que han sido absorbidas por el capitalismo No Halloween, el Día de la Madre, el Día de la Madre Tratamos de involucrarnos con el género testimonial, el género documental En donde imaginamos, además, que nos íbamos a poder dirigir entre dos, ¿no? Y ahí creamos una serie material Hicimos entrevistas en profundidad Trajimos ciertos recuerdos y los contamos Pero nos dimos cuenta que necesitábamos cierto, ¿no? Descentramiento, que no solamente venga de nosotros Y por eso convocamos a Samy Samayabella y a Fernando Castro Que son dos directores que tienen mucho trabajo físico Mucho trabajo en creación colectiva Y ellos lo que hicieron fue, más bien, llevarnos del recuerdo A la ficcionalización del recuerdo A que el recuerdo haga pequeños fragmentos Que sean metáforas de lo que nosotros vivimos En un intento también de que pueda conectar con el espectador de otra forma, ¿no? Hemos creado el texto colectivamente A partir de la improvisación Partiendo de la premisa de que sea placentero, ¿no? Entonces, hemos trabajado mucho desde el clown y desde el humor Pero está todo articulado por la misma pregunta, ¿no? Creo que es una forma de pensar qué hacer con estos sueños de tus padres Cuando estás pensando hacia el futuro O cómo impactan sobre ti Entonces, creo que también hay momentos que pueden ser, este... No sé, conmovedores, ¿no? Movilizantes Queremos invitarlos a ver cómo criar dinosaurios rojos Es una obra de otro colectivo teatro Estrenamos este jueves 5 de septiembre Y vamos de jueves a domingo en el Museo de Arte de Lima La obra la actuamos Tirso Fosíes y NANIPI La dirigen Fernando Castro y Sami Samayoa Y es los jueves, viernes y sábado a las 8 Y los domingos a las 7 Y las entradas están en Yoñas Gracias Gracias El día en que dijimos no Al intento homogeneizador, deshumanizante del capitalismo tardío Que quiere borrar nuestra historia y hacer como que no pasó El cartel va a estar ahí